Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Estamos en la unidad ubicación de puntos. En la lección, ubiquemos puntos en el plano. Estoy en la sección número 15. Esta es la clase número 2 y nuestro objetivo es leer y ubicar la posición de los puntos en el plano. Los materiales a utilizar, papel cuadriculado y lápiz. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente, página 178 y en la página del libro de texto del estudiante 136. Soy la docente Andrea Michelle Galea. Entonces recordemos dónde está cada fruta. Anteriormente mirábamos que se nos daba este plano de aquí y se nos preguntaba dónde está ubicada tanto la manzana como dónde está ubicado también el banano. Para ello también estábamos utilizando, si recuerdan, como punto de partida el punto A. Entonces de ello dependíamos cuántas columnas había que recorrer y cuántas filas habían que recorrer. Recordando que las columnas son las líneas verticales y las filas son las líneas horizontales. En otras palabras, las columnas son las líneas amarillas y las filas son las líneas azules. Entonces veamos a continuación entonces dónde está cada fruta. Por ejemplo, la manzana, que es el punto B. ¿Dónde se encuentra la manzana? Vamos a contar empezando por la columna y vamos a ver que está en el 1, 2, 3, 4. Se encuentra en la columna 4. Vamos a verificar ahora en qué fila se encuentra. 1, 2. Entonces nos damos cuenta que la manzana está en la columna 4, fila 2. Ahora veremos dónde se encuentra el banano. Siempre partiendo desde el punto A. Veamos la columna 1, 2, 3. Muy bien. Se encuentra en la columna número 3. Ahora a continuación veremos en qué fila está. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces el banano se encuentra en la columna 3, fila 5. Y aquí, si se fijan, hemos hecho la representación entonces donde el punto B está en la columna 4, que es el primer número, y en la fila 2. En este caso el banano se encuentra en la fila, en la, perdón, en la columna 3, en la fila 5. Muy bien. Pero esta forma en que nosotros hemos escrito ahorita estos números, nosotros si recordamos, ¿verdad? Esta forma de escribir se llaman parejas ordenadas. Estos números de columna y fila que acabamos de identificar y escribimos se llaman parejas ordenadas, si ustedes recuerdan. Ahora, la posición de un punto en el plano se representa como una pareja ordenada, es decir, de esta forma, ¿verdad? Así como está aquí, que es un par de números que indican la distancia en cada línea desde un punto de partida, es decir, 4, 2 es la distancia, es decir, cuarta columna, segunda fila, es la distancia del punto B, donde se encuentra la manzana, respecto al punto A, que es nuestro punto de partida, igual 3, 5, que es el par, la pareja ordenada, donde se encuentra el banano, es la distancia de donde se encuentra desde el punto A, que es nuestro punto de partida. Muy bien. Una vez que ya recordamos entonces cómo localizar algún objeto o fruta, en este caso, en el plano, y que también le llamamos parejas ordenadas, vamos a pasar entonces a la siguiente actividad, y es que vamos a resolver, y para ello vamos a observar la cuadrícula con las letras, y nos pide que por favor escribamos la letra que corresponde a cada pareja y descifremos el mensaje. Muy bien. Aquí tenemos nuestro plano, que se notan, aquí están las columnas, y aquí están las filas. Si se fijan, aquí ya hay unas letras ubicadas en el plano, que nosotros debemos de ir resolviendo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues aquí nos dan, ¿verdad?, qué letra es la que está en esta pareja ordenada. Tenemos que identificar qué letra es la que está en esta pareja ordenada ubicada, para poder completar, pues, la frase que está aquí escrita, y descifrar el mensaje que se nos quiere decir. Vamos a comenzar, y vamos a comenzar, entonces, con la primera pareja ordenada. Nos dice 5,3. Recordando siempre que el primero es para la columna, y el segundo es para la fila. Entonces, 5,3. Siempre en nuestro punto de partida, entonces, sería este de acá. Este va a ser nuestro punto de partida, así como en el anterior, que era el punto A. Entonces, este va a ser como nuestro punto A, nuestro punto de partida. Entonces, vamos a recorrer a la quinta columna. 1, 2, 3, 4, 5. Y dice en la fila 3, 1, 2, 3. Y encontramos que ahí está la letra L. Entonces, por lo tanto, la letra que va en la pareja ordenada 5,3 es la letra L. Veamos la siguiente pareja ordenada. Columna 2, fila 2. Empezando desde nuestro punto de partida. Vamos a buscar nuestra columna. 1, 2. Nos movimos 2 hacia la derecha para encontrar nuestra columna. Ahora nos dice fila número 2. Vamos a subir, entonces, 2, ¿verdad? Y vemos 1, 2. Una vez que ya hemos llegado, encontramos la letra A. Entonces, la letra que va ahí es A. Y vean, ya formamos la primera parte de nuestro mensaje, LA. Muy bien. Vamos a descubrir la siguiente palabra. Para ello necesitamos encontrar la pareja ordenada 2,2. Ya lo habíamos encontrado en el paso anterior. Desde nuestro punto de partida, avanzamos 1, 2 en nuestra columna y 1, 2 en nuestra fila. Entonces, encontramos la letra A. Muy bien. Ahora vamos a realizar lo que es la pareja ordenada 4,3. Tenemos siempre desde nuestro punto de partida, 1, 2, 3, 4 en nuestra columna. Y en la fila, pues, vamos a resolver para 3. 1, 2, 3. ¿Qué letra hemos encontrado? Muy bien. Hemos encontrado la letra M. Excelente. Siguiendo con el siguiente par ordenado, tenemos 3,1. Desde nuestro punto de partida, vamos a avanzar a la columna, entonces, 3. 1, 2, 3. Y vamos a avanzar hacia la fila 1, encontrándonos, entonces, hasta aquí con la letra I. Y veamos la siguiente pareja ordenada, que es 1, 3. Entonces, tenemos 1 de la columna y en la fila sería 3. 1, 2, 3. Y encontramos la letra S. Veamos la siguiente pareja ordenada, 3, 2. Sería 3 en la columna, 2 en la fila. Siguiendo desde nuestro punto de partida. 1, 2, 3. Y 2 para nuestra fila. 1, 2. Encontramos la letra T. Vamos a ver ahora 2,2. Ya lo habíamos hecho anteriormente. En este caso no va a cambiar, entonces, tenemos que es la letra A. Y veamos, tenemos la pareja ordenada 1,1. Desde nuestro punto de partida, me muevo 1 en la columna, 1 en la fila. Y encontramos nuestra letra D. Y vean, hemos completado nuestra segunda palabra. Y llevamos la amistad. Muy bien. Vamos a ver qué nos quiere decir sobre la amistad. Sigamos encontrando y ubicando nuestras letras con ayuda de la pareja ordenada en el plano. Vamos a ver 5,2. Sería desde mi punto de partida a la columna 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 en el plano cartesí en la fila 1, 2. Tenemos que encontramos la letra E. Ahora vamos a ver la pareja 1,3. Si recuerdan, ya la habíamos encontrado acá. 1,3 es la misma pareja ordenada, por lo tanto, va a ser la misma letra, puesto que nuestro plano es el mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar la S. Y será la amistad. Entonces, veamos, en este caso, 5,1. Entonces, vamos desde nuestro punto de partida y vamos a movernos 5 en nuestra columna. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la fila dice que solamente va a ser un movimiento. Entonces, nos encontramos con la letra C. Vamos a ver el 2,3. 2,3 sería desde mi punto de partida. 1, 2. 2 en la columna y en la fila nos vamos a mover. 1, 2, 3. Encontrándonos la letra O. Vamos a leer 4,3. Si se fijan, ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, nos damos cuenta que nos vamos a encontrar con la letra M. Ahora vamos, entonces, a ubicar 4,2. No lo hemos hecho. Entonces, vamos siempre desde nuestro punto de partida. 4 para nuestra columna, que es el primer número. 1, 2, 3, 4. Y 2 para nuestra fila. 1, 2. Y nos hemos encontrado con la letra P. Luego sigue la pareja ordenada 2,2. Ya lo hemos hecho en ocasión anterior. Y nos encontramos la letra A. Vamos a hacer la pareja ordenada 3,3. Recordando siempre que va a ser desde nuestro punto de partida. Y que el primer par es hacia nuestra columna. Entonces, 1, 2, 3. Y también el segundo número va a representar nuestra fila. 1, 2, 3. Recordemos que estamos haciendo el 3,3. Y encontramos entonces la letra R. Ahora, tenemos 3,2. Ya hemos hecho 3,2. Busquémoslo anteriormente. Tenemos 3,2. Y hemos encontrado la letra T. Ahora, 3,1. Ya lo hemos hecho. Miren, lo tenemos aquí. Y encontramos la letra A. Y 3,3, que lo acabamos de encontrar hace poquito. ¿Verdad? Siempre desde nuestro punto de partida. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y encontramos la letra L. Y vean que hemos completado nuestra siguiente palabra y hemos descifrado ya el mensaje. Que nos dice, la amistad es compartir. ¿Verdad? Entonces, vean que con ayuda de las parejas ordenadas podemos ubicar las letras que se nos están indicando para poder descifrar un mensaje o como para poder ubicar algunas frutas que se nos estén consultando con respecto al plano. Siempre tomando en cuenta un punto de partida. La verdad, en este caso, pues, en el caso de las frutas, el punto A. Y aquí, pues, hemos tomado el mismo punto de referencia en este plano partesiano. Veamos, entonces, otro ejemplo. Nos dice, dibuje una cuadrícula en el cuaderno y resuelva lo siguiente. Muy bien. Yo ya he dibujado aquí mi cuadrícula y vean que ya tengo señalado mi punto de partida. Y es este punto rojo que encontramos a nuestro lado izquierdo. También ya he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y he ubicado también 8 filas en mi cuadrícula. Ya tengo mi cuadrícula y, entonces, ahora puedo empezar a trabajar. Entonces, veamos qué es lo primero que se me pide. Me pide que represente en ella los siguientes puntos. Muy bien. Entonces, vamos a ubicar estos cuatro puntos de parejas ordenadas en nuestro, en nuestra cuadrícula que hemos dibujado en el cuaderno. Entonces, comencemos. Vamos a ubicar la pareja ordenada A, siempre recordando que la primera, el primer número pertenece a la columna y el segundo pertenece a la fila. Entonces, tenemos en este momento que podemos concluir que vamos a empezar desde el punto de partida, aquí. Entonces, empezamos. Decimos cuatro en la columna desde nuestro punto de partida. Uno, dos, tres, cuatro y siete, en este caso para la fila. Y vamos a subir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, nuestro punto A quedaría aquí. Miren, ubicado. Ya lo hemos ubicado acá. Muy bien. Una vez que lo hemos ubicado, vamos entonces a observar la pareja ordenada B. Nos dice que B debe de estar en la distancia 2,3. Entonces, empezando desde mi punto de partida, que es este punto rojo al lado izquierdo, abajo, vamos a contar 2 en la columna y 3 en la fila. Y empezamos. Uno, dos, ya tenemos la segunda columna. Ahora vamos hacia la tercera fila. Uno, dos, tres. Entonces, nuestro punto B estaría justamente acá. ¿Verdad? Ya lo tenemos ahí ubicado. Ahora vamos a ubicar nuestro punto C. Seis coma tres. Entonces, desde nuestro punto de partida vamos a avanzar hasta la columna seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a avanzar hacia la fila número tres. Uno, dos, tres. Encontramos que nuestro punto C entonces estará ubicado aquí. Muy bien. Ahora vamos entonces a realizar el inciso de cuatro coma uno. Vamos a hacerlo. Entonces, tenemos en este caso que vamos a avanzar. Uno, dos, tres, cuatro. Y nos dice una fila. Entonces, nuestro punto D estará aquí. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos ubicado nuestros puntos, nos da una segunda instrucción. Y dice, una los puntos con un segmento en el siguiente orden. Los puntos A y B. Vamos a unir entonces el punto A con el punto B. Con ayuda de nuestra regla, vamos entonces a unir estos dos puntos para poder trazar un segmento de esta forma. Miren, ya hemos unido el segmento A y B. Ahora vamos a unir los puntos B y C. Es decir, vamos a unir B y C en este caso. Ya hemos trazado el segmento. Ya los tenemos unidos. Y por último, vamos a unir el punto A y D. Es decir, vamos a trazar una línea desde A que vaya hasta B. De esta forma. Y observen ustedes que al momento de unir se nos ha formado una algo. Entonces, nos pregunta, ¿qué apareció en la cuadrícula al momento de unir? ¿Qué es lo que nos apareció? ¡Excelente! Nos apareció el número cuatro. Muy bien. De cuarto grado. ¡Excelente! Entonces, podemos observar que nosotros podemos ubicar tanto las parejas ordenadas y poder distinguir alguna forma que esté escondida. O podemos descifrar mensajes. O incluso, ¿verdad? Podemos saber dónde está ubicada cierta fruta o cierto elemento que se nos esté indicando en la pregunta. Entonces, podemos ubicar cómo podemos extraer también la posición o ubicación del punto. Todo esto gracias a ayuda a la pareja ordenada. Recordando que la pareja ordenada, ¿verdad? Es un punto en el plano donde el primer número corresponde a la columna y el segundo número corresponde a la fila, ¿verdad? Entonces, terminando estos dos ejercicios, entonces, hacemos hincapié en que siempre el primer número será hacia la columna y el segundo será hacia la fila. Siempre tomando como referencia, pues, un punto de partida, ¿verdad? Que nos ayude, entonces, a poder hacer esos movimientos tanto laterales como verticales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!